El 50 aniversario del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una institución de excelencia cuya comunidad ha destacado a nivel nacional e internacional en la investigación científica de punta, la docencia y la comunicación de la ciencia. El Instituto de Ciencias Nucleares tiene sus antecedentes en el Laboratorio Nuclear de la UNAM, que se fundó en febrero de 1967 en el piso 14 de la entonces Torre de Ciencias. Cinco años después, el laboratorio se convirtió en el Centro de Estudios Nucleares, donde se llevaban a cabo investigaciones en cuatro áreas, química, medicina, tecnología e ingeniería. En 1973 se construyeron dos edificios para el centro. El primero, para alojar un reactor nuclear y una fuente de irradiación gamma de alta densidad. El segundo, destinado a laboratorios y oficinas. En 1976, el doctor Marcos Rosenbaum Pitlup, como director del Centro de Estudios Nucleares, propició un gran crecimiento de su infraestructura y planta académica. Bajo su dirección, en 1986, se terminó la construcción del edificio que alberga la fuente de irradiación de alta intensidad, gamma beam 651 PT, que actualmente se usa para llevar a cabo investigación básica y que da servicio a distintas industrias. Gracias a la consolidación de la entidad, en 1988, el centro se transformó en el Instituto de Ciencias Nucleares, con el doctor Marcos Rosenbaum como su primer director. Durante su gestión, se construyó el edificio que alberga la biblioteca, 24 oficinas para investigadores, salas de seminarios y discusiones y el auditorio Marcos Moschinsky. En este periodo, el Instituto de Ciencias Nucleares se convirtió en uno de los espacios de investigación más reconocidos de la UNAM. De 1996 a 2004, la dirección estuvo a cargo del doctor Octavio Castaños. Durante esta etapa, se realizó una ampliación al edificio que alberga al irradiador. Además, se crearon espacios para estudiantes y nuevas oficinas para la unidad administrativa. En 2004, el doctor Alejandro Frank asumió la dirección del Instituto de Ciencias Nucleares. En este periodo, se realizó una importante ampliación de los cubículos y laboratorios. También se creó el proyecto del Centro de Ciencias de la Complejidad, C3, y el programa Adopte un Talento, Pauta. El doctor Miguel Alcubierre Moya tomó posesión de la dirección en 2012. Las nuevas líneas de investigación y tareas asumidas por la entidad dieron como resultado la construcción de un nuevo edificio que ya había sido proyectado desde la administración del doctor Frank. Este nuevo espacio, que fue inaugurado en 2014, cuenta con laboratorios, salones de clase, una sala de investigadores y un área para la unidad de comunicación de la ciencia. Hoy en día, el Instituto cuenta con 90 académicos, 74 hombres y 16 mujeres, que llevan a cabo investigaciones teóricas y experimentales que se publican en revistas arbitradas con reconocimiento internacional. Sus actividades están organizadas en cinco departamentos. El Departamento de Estructura de la Materia se especializa en la investigación de sistemas cuánticos compuestos de numerosas partículas, tales como núcleos exóticos, átomos y moléculas. También se realizan investigaciones en mecánica cuántica, información cuántica, óptica cuántica y nanóptica aplicada. El Departamento de Física de Altas Energías realiza investigaciones sobre partículas elementales y sus interacciones tanto en el desarrollo de modelos teóricos como en investigaciones experimentales. Dedica esfuerzos particulares al estudio de rayos cósmicos de muy altas energías en sus aspectos teóricos y fenomenológicos y al comportamiento de la materia nuclear a elevadas densidades y temperaturas. Cabe destacar la participación de sus miembros en el experimento ALIS del CER, el Observatorio de Rayos Gamma-Hawk, en el Observatorio de Rayos Cósmicos Piero-Ger, el Telescopio Yeme-Uso, el experimento DAMIC en SNOLAB para la detección de materia oscura y en el experimento CONI de detección de neutrinos. El Departamento de Física de Plasmas y de Interacción de Radiación con la Materia realiza investigaciones en física de plasmas, trampas atómicas, plasmas astrofísicos, química de plasmas geofísicos, atmósferas planetarias y astrobiología. El Dr. Rafael Navarro, jefe de este departamento, es colaborador en el Mars Science Laboratory, Curiosity de la NASA y en la misión AVID de la Agencia Espacial Europea. En el Departamento de Gravitación y Teoría de Campos se investigan los modelos cosmológicos en la relatividad general, los aspectos clásicos y cuánticos de los agujeros negros y objetos extendidos, la física matemática, la física estadística, los sistemas complejos, la física molecular en campos magnéticos y la geometría de las membranas biológicas. También se realizan simulaciones numéricas de agujeros negros y fuentes de ondas gravitacionales. Además, el departamento participa en el proyecto DESI de detección de energía oscura. Finalmente, el Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica lleva a cabo investigaciones sobre el efecto de la radiación ionizante en matromoléculas y la formación de cristales líquidos poliméricos en macromoléculas, reacciones oscilantes, películas delgadas, nanomateriales y nanociencia computacional. También se llevan a cabo estudios sobre el origen de la vida y de manera experimental sobre las propiedades ópticas, termoluminiscentes y químicas de materiales sometidos a radiaciones de partículas cargadas y fotones. Los académicos del Instituto también participan activamente en la docencia, imparten cursos y asesoran a 350 estudiantes asociados de los grados de licenciatura, maestría y doctorado. El Instituto de Ciencias Nucleares participa en distintas actividades de comunicación de la ciencia dirigidas al público en general, tales como el Día de la Divulgación, la Noche de las Estrellas, la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Recientemente ha participado en colaboraciones con distintas instancias artísticas y culturales como el Festival Internacional Cervantino, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara e impulsa en la UNAM el Festival de Arte y Ciencia denominado el ALEF. Así, a 50 años de su creación, el Instituto de Ciencias Nucleares contribuye activamente a una investigación científica de vanguardia reconocida internacionalmente y forma parte de la relevante contribución de la UNAM al avance tecnológico y cultural del país, al desarrollo de la sociedad del conocimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.